qué tal están gente hermosa gracias a todos los que ven en los vídeos aquí miren mi mami saludándolos a todos los escritos y por ahí miren y esos espaguetis mi mami miren esto es una buena mi mamá de el arroz por ahí lo tiene también y todo el movimiento el arroz miren que mi mami casi cocina como que tiene chanchos de engordar porque cocina una joyada qué nombre pero como ella es así que a las amistades comparte con ella y entonces los frijolitos le faltan te sabe todo esto lo que lleva el plato por ahí está el cucharón y ahora que ya trajimos todos los trastes para acá no le va a costar hallarlos pues miren qué bonito que está aquí la pila llenita de agua miren gracias a dios acá está miren la patastera fíjense que esta patastera crece bastante rápido miren crece bastante rápido esta patastera porque miren cómo cómo va día con día va creciéndose más ligero gracias a dios la patasterita vamos a tratarla con mucho cariño y mucha dedicación a que ella esté bien bien queremos verla crecer hermosa como va queremos que se enrede aquí por todos lados que se enrede aquí por todos lados queremos nosotros para que ella vaya agarrando el ritmo catracho el ritmo catracho es que tiene que enredarse por todo ese vegetal y entonces mi mami ahorita está sirviendo hay un almuerzo para que me platino para ver que gracias a todos los suscriptores por el gran cariño la presión el apoyo al canal gracias a todos miren qué bonito está aquí la amaneció bien espejado bien espejado ahora miren amaneció súper espejado miren qué bonita amaneció bien calidad miren qué maravilla aquí está mi mami sacando una comidita miren que ahora como les voy contando y eso y eso pasta espaguetillo bien calidonia el arroz y miren está haciendo un día calidonia miren bien bonito bien espejado está bien espejado ahora que me dice que me dice que ya no hay que te guste pues como y frijolita y también a lua camelita está ya mexe gan está mexe gan y marina luceus a lua Sopita mami, sopita En el arroz eche la encima del arroz Sí, para que los espalletes Métanlo otro poquito Bueno, hoy sí Allá póngala Allá póngala Fíjense que mi mami está bien activada ahorita Porque tiene Sí, hombre Ahora saque la suya Porque la gente quiere verla comiendo La gente siempre comenta Así que quieren verla comiendo Y que usted solo hace el mate Y no come Entonces Miren él Tiene que ponerle al tío ahí La comida que le manda a las personas Así come Y me queda De comer Así como Así como Hola Hola, que usted Saludito ahí a toda la gente bonita Saludito ahí a toda la gente bonita Saludito ahí a toda la gente bonita Saludito ahí a toda2020 ¿Hab Marbella? ¿Hab Margo? y no me escucharía para todos ¿Cómo aquí? ¡Pues ve ese perro! ¡Venga a venir! ¡Ah! ¡No, ya lo espanto! ¡Prenda la puerta! ¡No tienen nada para macanearlos! Me dijeron en el video que la gente critica y dicen que no les damos comida y ya que les... Ya comió, ya están bien y vienen a la mesa. Pero la gente es habladora y... ¡Pero que está! Me gusta, yo de la ansiedad ya me dijeron. ¿Sabes cómo es la gente? ¡Muchísima! Como nosotros mismos estamos pidiendo mucho. Las vacas se llenan, creo. ¡No lo llevan, no lo llevan! ¡Ya está acá lo vamos! y la leña que le partí bien no puede no puedo tener más entonces porque ahí tengo más cuando usted quiere ya le damos prenda yo le damos prenda no 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 la hay este campeonato que y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.